Dura que dura, pero no sabe que ella tiene el vestido de dinero De su lectura, luna, con tu cuya mula Y no le tengo duda, y ella le saca de la pura uva Ahí ya se vino, ahí ya se vino, brother, y ella Se vino Se fue Yo lo pono hiciendo el taxi, el mall no se habitó Yo lo pono hiciendo el taxi, eltown y el aoCHó Él lo paró ¡El taxi! Él lo paró ¡El taxi! Él lo paró ¡El taxi! ¡El fo** Lo para por una mano, lo para con yo la vi Esto debe decare decir, y esto debe decare decir Voy a depar la ciudad de nuevo perro sobre mí Y sí, no me acordan de aquí, no me acorda así Yo, 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 yo Así que ese pedo, el que dijo que mira a su mujer Él está llorando la criatura, pero no sabe que le quede el motivo de dinero Esa cachuna, luna, con cúcula y mula No me tengo duda, que ella le salta, me lo pongo a la uva Ella se vino, ella se vino, y ella se vino Se vino, compadre ¡Venga, puta! Una más sabrosa Se van a bailar, se van a bailar, gente Todo el mundo a la pista, todo el mundo a la pista, la pista, la pista De bailar, bailar y gozar Con la pegajosa ¡Venga, pacha! Mátame, guachas Mátame, guachas Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mátame, guachas Mátame, guachas Me quedo desesperado, pues te quiero mirar Mátame, guachas, mi amor Me bloqueaste en el fin, en el fin, en el fin, en el fin, también Todo el fin, en el fin, en el fin, yo te voy a enloquecer Loco, loco, gritaré ¡Ey, mi amor, quédate en tu fin! ¡Ey, ey, ey! Mátame, guachas Mátame, guachas Me quedo desesperado, mándame, guachas Mátame, guachas Mátame, guachas Me tienes abandonado, no me quieres ni hablar Mátame, guachas Mátame, guachas Me quedo desesperado, pues te quiero mirar Mátame, guachas Si te fuiste en Nueva York, a la China o a la Tón Mátame, guachas Mátame, guachas Mátame, guachas Que si te fuiste bien mejor Desde aquí te invitaré ¡Ey, mi amor, quédate en tu fin! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Mátame, guachas 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 ¡Suscríbete al canal! 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 saca la botana, saca la botana, saca la botana, pero ya la botana, saca la botana,lov damel saca la botana, guerra con gran Money air Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Pensar en ti Pero ya que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir El medallos La pegajosa Sabes lo que dices tan bien Que tu amor me tira a creer Me debo olvidarte Para no sufrir Me debo olvidarte Para no sufrir Pero ya que puedo hacer Si no dejo de amarte Es mi condena Pensar en ti Pero ya que puedo hacer Si no dejo de amarte Si no estás conmigo Mejor morir Si no estás conmigo Mejor morir 12 y 13 de mayo La gente de Pachacola ya nos vemos La pegajosa El maestro final funes Para el compite Ya pasó el gol Ya pasó el gol Ya pasó el gol Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedir Hay años y años y años sin ver A mis besitos queridos A mis hermanos del alma Y a mí me despedir Y a mí me despedir Como quisiera también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Yo me despedir Yo me conceder algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver A los seguidores Como poder olvidar Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Yo me conceder algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Miquelito Train Musicivari Música Para mi compadre, Gilda Chacá Aunque la promesa en el grupo ahí Seguro para la música de esta canción muy especial Vamos a dar los saludos ahí para la familia Toy Para Niganito, para Sanseguito y para Katy Ahí con ella me está en la canción muy especial Vamos a presentar un abrazo de los nuevos Y la pegajosa De la más reciente Bumbia para el alma La pegajosa Tú eres suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser mi más de ti Hoy, mañana, siempre ante ti Y con el azul Dime por favor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrar Dime tanto al amor Que no logras Tú no cantando así Si te dejas soltar Me ves orando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú que crees que esto es muy importante Y tú que crees que esto es muy importante Tú ya quieres que me pierdas y me perdieras Dentro de mis recuerdos una vez me echó a llorar Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Tú has cambiado nada a mi sentir Lo que me haces mal te quiero a ti Mi corazón es tan adentro Que no lo estás desde el resto de mí Me acostumbré a estar tanto al amor Que no lo veo, yo nunca he conocido Si de casualidad me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas, yo ya te enamoré Yo te das emociones, vagabundo es que se me interesa Tú dirás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Y tú te vas Y tú te aclamarás Y yo lloré por las noches Tiene la historia que no cambia de final Y te perderás Dentro de mis recuerdos Por las noches Y yo lloré por las noches Y tú te vas, tú te vas a morir, te verás por las noches de tu historia que no te hacía el final Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar Seguimos disfrutando con la pegajosa, la más sabrosa y nuestro nexto dinero para bailar y gozar ¡Ahí! ¡Huefuefa! ¡La más sabrosa! ¡Mío, chiquillo! ¡La cumbia, la cumbia, la cumbia! Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti vivía, no tendría sueños Venga, me un beso, que nada no quiero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Armando, chiquillo! Yo quiero decirte, yo hoy quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo hoy quiero decirte, mi vida, mi amor, alega mi corazón Yo quiero decirte, mi amor, alega mi corazón Yo quiero decirte, mi amor, alega mi corazón Con solitos ojos, media luna, en solita boca Como, hola, texturitos por amor Todo me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendrías suerte Amigos y amigas, de esta manera nosotros hemos llegado a la parte final de nuestra labor de transmisión Así que queremos saludar y agradecer a nuestros grandes amigos quienes hicieron lo posible Hicieron lo posible a nuestra transmisión, a Pedro Luch, a la Asociación Reforma 97 Queremos agradecer por la invitación Queremos agradecer por habernos acompañado en esta ocasión Así que desea saludos cordiales a todos ustedes en donde quiera que se encuentran Y donde quiera que estuvieran visualizándonos el día de hoy Así que desea muchísimas gracias A todos los grandes amigos quienes se encuentran hoy visualizándonos Muchísimas gracias a todos los amigos quienes hoy nos acompañaron Desea muchas bendiciones A partir de las 11 de la mañana estaremos retornando con todos ustedes de nueva cuenta Ya para el día de mañana llevándoles la música de Miguel Ángel Zul en su berimba orquesta Así que desea saludos cordiales para todos ustedes Que se la pasen de lo mejor y desea muchas bendiciones Desde donde quiera que hoy se encuentran con nosotros En donde quiera que hoy nos acompañen Desde ya feliz noche para todos ustedes La guardia de mañana de la música de Miguel Ángel Zul y su berimba orquesta Así que desea para todos ustedes feliz noche, buen descanso Y nos volveremos a saludar a partir de las 11 de la mañana 3 de la mañana y por supuesto siempre contando con la música de Miguel Ángel Zul Y horas de noche estarán alternando con Fidel Funes y su berimba orquesta Feliz noche para todos ustedes Buen descanso, con permiso, hasta mañana Feliz noche para todos ustedes Gracias.